Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Qué pena, que terminaras llorando así. Qué triste que él nunca te viera, de la manera en que yo siempre te vi. Oh, qué pena. Mira las vueltas que el mundo Tú que me heriste tan profundo Y ahora de mi calor quisieras Que pueda No me sorprendes a mí Que ibas a regresar Inevitable como la ley de gravedad ¿Cómo te atreves a dar la cara Jurándome que yo soy tu amor de vida? Please Qué mal que no te diste cuenta el tiempo Ahora quieres volver pero lo siento Cuando hay copas rotas Se consigue otra Cosas de la vida Toca quien le toca Qué mal que no te diste cuenta el tiempo Los chances de volver son de cero por ciento Cuando alguien te gusta Te consigue otra Cosas de la vida Toca quien le toca Es que Oye eso Te lo dije si o no I'm sure that you know I was more than patient You were on a roll I seen all your faces I know we had our time But now you're out of time Ya me olvidé de ti Qué mal que no te diste cuenta el tiempo Qué mal que no te diste cuenta el tiempo Toca quien le toca Qué mal que no te diste cuenta el tiempo Los chances de volver son de cero por ciento Cuando alguien te gusta Te consigue otra Cosas de la vida Toca quien le toca Que mal que no te diste cuenta el tiempo Yo soy que no te diste cuenta el tiempo